Yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo serlo si noche tras noche me sueño contigo? Yo no soy tu amigo, te vivo engañando, te estoy adorando Yo no soy tu amigo, yo te estoy deseando Cuando platicamos, cuando estamos juntos, me ves tan tranquilo Y te estoy mintiendo, porque en mis adentros yo te estoy queriendo Yo no soy tu amigo, te estoy adorando Hay que comprender, yo no soy tu amigo, yo te estoy queriendo Y me estoy muriendo, me estoy consumiendo Yo no soy, yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo